Hola, ¿quién te dejó subir? ¿Tú qué estás haciendo acá? Hola ¿Qué? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Para qué quiere seguir perdiendo su tiempo, ah? Yo no entiendo usted para qué sigue insistiendo Habíamos quedado en... Mira, yo pensé que le había quedado claro Yo ya no quiero seguir en esto, ¿me entiende? Y mientras más me busque, va a ser más difícil para usted Pero sabe que en últimas a mí ya no me importa A ver, ¿a qué viniste? ¡Vi algo! ¿Qué quieres que te diga? Mira, yo no planeé dejar de sentir algo por ti Vete ya, por favor Porque yo no quiero que metas en problemas al celador Bueno... Bueno... Yo no te entiendo ¿Puedo darte un abrazo? ¿Puedo darte un abrazo? Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No ¿Puedo darte un abrazo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo fui la que te llamé el jueves por la noche, pero no me contestaste y te dejé una razón en el contestador. Y esta mañana te llamé desde mi oficina, pero no me contestaste. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Sí. Por el perro, ¿ves? Ay, sí, qué pena, yo ni siquiera te lo había entregado. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Hola, amigo. Hola, Rufus. ¿Cómo estás? ¿No te imaginas la falta que me hacían? Claro, me imagino. Y además, ¿por qué vives solo, no? Bueno, pues lo digo porque yo también vivo en un apartamento así como este chiquito, yo soy soltera, pero no tengo perro. Pero es que me impresiona porque es muy, muy parecido al mío. El baño con el cuarto, la cocina así de chiquitica y en este espacio, la sala del comedor y sirve hasta para oficina. Ay, perdóname, yo estoy siendo en serio súper metida, en serio, perdóname. No, 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 no te preocupes. Más bien, más bien, discúlpame por, pues, por todas las cajas. Estoy de trasteo y, pues, tú entiendes que, pues, mientras uno se acomoda y... Claro. ...ordenar todo toma como un tiempo. Sabes, yo te imaginaba diferente, mayor, cuando hablamos por teléfono. Pues, diferente. Oye, de verdad mil gracias por, por todo lo que hiciste por Rufus. Comprar comida, pues, alimentarlo, llevártelo a la oficina. Pues, eso, eso no lo hace todo el mundo, ¿no? No, 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 yo soy así. Debería irme, ¿no? Oye. Dime. ¿Me harías un abrazo? ¿Un abrazo? No te preocupes, mentira. No, 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 no hay problema, no importa. Oye. Oye, gracias. Bueno. De nada. Entonces ahora sí me voy. Bueno, que estés bien. Bueno. Bueno. ¿Sabes dónde quedó la oficina de ella? ¿Te portaste bien o no? ¿Te portaste bien con ella? ¿Álvaro? Se me olvidó decirte que me llamo Sofía ¿Sofía? Vale Nos vemos por ahí, ¿ok? Bueno, listo Bueno, chao ¡Suscríbete al canal! ¿Te ves bien? ¿Sabes que no me visto así? Hago el papel de puta Me odias, ¿verdad? Un poco Te enamoraste de mí Yo creí en ti Tú sabías lo que yo sentía Y todo este tiempo Para... Perdí el tiempo, ¿cierto? Al menos dame un abrazo Me hubiera gustado no haberte conocido Yo también me odio Adiós Adiós Hola Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Bien Qué bien Ya voy para la casa, ¿ok? Oye Te quiero Yo también Adiós ¿Cómo te enseñas? ¿Cómo te enseñas? Ya voy a entrar Gracias por ver el video